La vida da muchas vueltas, mañana no sabes dónde parar Y por eso yo te canto este viejo refrán La vida da muchas vueltas, mañana no sabes dónde parar Y por eso yo te canto este viejo refrán La vida da muchas vueltas, mañana no sabes dónde parar Y por eso yo te canto este viejo refrán Goza la vida que cuando vayas al hueco no vuelves más Goza la vida que cuando vayas al hueco no vuelves más Goza la vida que cuando vayas al hueco no vuelves más Goza la vida que cuando vayas al hueco no vuelves más Goza la vida que cuando vayas al hueco no vuelves más Goza la vida que cuando vayas al hueco no vuelves más Goza la vida que cuando vayas al hueco no vuelves más Goza la vida que cuando vayas al hueco no vuelves más ¡Ay, se quema la valla! ¡Se quema la valla! ¡Ay, se quema la valla! ¡Ay, se quema la valla! ¡Ay, se quema la valla! Tienes de mi planada, goza la vida que cuando vayas al hueco no vuelves más Goza la vida, que cuando vayas al hueco no vuelves más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video